qué tal amigos cómo están espero que estén bien y que se están pasando genial el día de hoy en esta ocasión nuevo vídeo tutorial en el cual les vamos a enseñar a cómo aplicar un zoom en una parte que nosotros queramos aplicar zoom en tu cuenta bueno en tu programa de film ahora sale este lo primero que hay que hacer es lo siguiente lo primero que hay que hacer es de que por ejemplo vamos a ubicar la parte de lo que nosotros queramos aplicar el zoom sale buscamos la parte en lo que nosotros queremos aplicar yo en mi caso va a ser esta parte de aquí donde estoy cambiando el arma para buscar una buena arma en un vídeo de ampli pero luego luego se hace un cambio de juego donde se hace el cambio de juego al personaje que recarga el arma para ponerse listo para empezar a luchar y en mi caso esa parte la voy a aplicar normalmente bien ya como es entonces vamos a aplicar por ejemplo aquí está el fotograma que le podemos hacer un poquito más chiquito para aplicarlo correctamente de simple y sencillamente te acercas aquí esta opción presionas y te mueves a la izquierda o derecha para ajustar o reajustar yo en mi caso voy a buscar exactamente la parte donde hace el cambio vale y yo por ejemplo ahí aquí aquí es el cambio voy a cortar si voy a cortar y en mi caso es en esta opción ustedes cortan la parte que ustedes sepan y lo siguiente que hay que hacer es de que vamos a seleccionar esta opción cuando la seleccionamos esta barrita no la ponemos al inicio vamos a seleccionar vamos a dar clic derecho y nos vamos a ir a donde dice recortar y zoom después de eso nos vamos a ir aquí a donde dice pan y zoom lo siguiente que hay que hacer es de que aquí en relación vamos a darlo en personalizar en personalizar lo siguiente que hay que hacer es de que vamos a seleccionar esta parte vale porque son dos son está más grande y está más pequeña vamos a seleccionar la parte más que pequeña y nos vamos a ponerlo hasta la esquina del todo y vamos a esto acomodarlo nosotros a nuestro gusto y en mi caso pues se va a quedar de esta manera vale así todo este borde negro se va a desaparecer y le vamos a dar ok después de eso ya que ya hemos aplicado la pequeñita vamos a aplicar la grande igual de la misma manera sale que los cubra que la cubra a esta así y ahora sí le vamos a dar a aquel ok ya que le dimos a lo que nos aparece esta parte aquí lo siguiente que hay que hacer es de que esto nosotros lo vamos a reajustar sale simple y sencillamente dándole aquí en esta opción lo reajustamos y nos va a aparecer un poco la imagen un poco jalada cierto no se preocupen porque o sea la calidad la calidad que ustedes grabaron no es o sea la parte ustedes en que movieron no es de 1920 x 1080 entonces pues nos va a quedar un poquito más jaladita la imagen en caso de que tú quieres reajustarlo pues simplemente lo jalamos aquí un poquito más trabajo porque no no se vea pero pues me va a quitar lo de táctico si me va a quitar la opción táctica que yo tengo ahí entonces no quiero hacer eso entonces vamos a reajustar aquí un poquito y ahí está porque si tú notas que si yo bajo esto para que se acomode y no se vea tan jalado me va a quitar la opción del arma táctica y yo esa quiero que vean entonces ustedes ya ven que nos aparece lo mismo sale lo siguiente que hay que hacer es de que para reproducirlo a ver si nos quedó bien como nosotros queremos nos queda de esta manera y está perfecto está perfecto ahí está entonces para que aquí sí para que aquí no quede tan seco el cambio nos vamos a un efecto no perdón no es efecto es transición nos vamos a una transición y aquí en una transición vamos a meterle una transición como de un degradado me gustan me gustan los degradados así que vamos a meterle un degradado yo en mi caso le voy a poner este degradado entonces lo seleccionamos aquí y nos va a poner este degradado entonces voy a ajustar un poquito más y nos vamos aquí en la esquinita lo ajustamos y ya está lo ponemos y cambia será viste ya sabes si te gusta el vídeo dale como de comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo